Música 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 Es un horito muy sentido En el liv próximo Bueno, serio Música Y exitoso Música Bonito, con el palo size Lo bonito tambien Adivin Música El que es el de la luna El que es el de la luna El que es el de la luna no me traslado ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! 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 Recibiendo como se reciben a los grandes Puerto Ruiz y Miguel Recibiendo Subimos Recibiendo como se reciben a este gran escenario Este gran escenario histórico En el plato público que va Recibiendo como se reciben a este ¡Aquí está! Recibiendo como se reciben a este gran escenario Recibiendo como se reciben a este gran escenario ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tenidos! ¡Ahí está! ¡ thirty a Dios con su pueblo! ¡Am pensado con su pueblo! ¡El compañero Luis дня Frecho! ¡Gracias! 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 No falta nada Vamos a seguir señoras y señores Vamos en estos momentos se ponen de pie los compañeros que voy a mencionar que son tres candidatos Aprendedores, compañero Emilio Villegas, 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 Acompañando el doctor Romulcanzi y a mi hermano, candidato diputado, en la charla dos. Quinto a los altos. Procedo a los altos. Señoras y señores, siguiendo el orden de las presentaciones, en la mesa principal, está con vosotros, el miembro del Parlamento Central, diputado de la Comisión Nacional, el presidente, Luis Enrique. Con vosotros, presente en esta hermosa actividad, miembro del Parlamento Central, diputado del Congreso Nacional, próximo cíntico del vecino más grande del país, el compañero Luis Alberto Bárbara. Compañeros, compañeras, vamos a hacer un poquito de silencio, que nos habla el ocultor del PNB y de todos los formadores. He sido el ocultor de Leomitán Ángeles, el ocultor de Leomitán Ángeles, el ocultor de Leomitán Ángeles, el ocultor de Juntos, de Margarita Serena Fernández, que nos habla el ocultor de Leomitán Ángeles, y el compañero de Padre Cantagón de Los Santos. todos ganadores directo con gritos señoras y señores para dirigir las palabras de mi vida y de esta hermosa actividad vamos a recibir a miembros del comité central y el diputado de siempre con nosotros el partido luisia lindade 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 Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, amigos y amigas de los de siempre. Hoy he podido confirmar tres cosas, que lo de siempre somos reales, que lo de siempre somos mucho y que somos orgullosos. Lo haremos a ver en las elecciones del CERN, que lo de siempre somos, los ganadores de la Constitución 1. Compañero diputado y miembro del Comité Central, Compañero Luis Alberto Mejana. Gracias a los compañeros y compañeras que nos contan con su presencia en la mesa principal. Y compañeros y compañeras recandidatos a rellenadores y rellenoras, para que les pido un fuerte aplauso. No puedo evitar, emocionante, a ver tantas amables reunidas en el campo. Que con el nuevo, lo hace montaje, del principio de San Gómez, el que su instituto de Tejera ha preparado con mucho cariño y amor para las madres de sus sufrimientos. ¡Gracias! 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 Le vamos a conocer que el momento muestra micrucho, que el momento atravesarán y saldrán el día más especial sobre la Tierra que es el día de ustedes, las madres, las madres de los vecinos. Un buen aplauso para cada una de las mujeres. Pero tampoco voy a dejar de pasar la oportunidad y quiero, por favor, madres y amigas que me presten mucha atención en esta actividad. Es decir, tampoco voy a dejar pasar la oportunidad. El rato es grande más a mí, con gran representación con ustedes sobre la situación actual que vive nuestro municipio. Y en cambio esto impacta en la calidad de vida de la gente hasta 2020. Nosotros estuvimos apartados de ser líderes de este municipio, Juan Rosalba, que es el fin de este municipio. Podemos decir que este municipio, este municipio que deseábamos Juan Rosalba, era un municipio que brillaba por Juan Rosalba. De forma internacional e internacional que van a prácticas municipales. Y sentimos que el mismo se ha perdido. Por esto, los hombres y mujeres que siempre tuvimos al lado del mundo exacto, abrazamos la causa del desarrollo, abrazamos la causa de las prácticas municipales bien dichas, abrazamos la causa de la eficiencia y el aplauso de la señalidad. Y esa causa, la encabeza el compañero Luis Serpano Mejana. ¡Bien! 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 Para que haya más instalaciones deportivas, sigamos trabajando. Para que haya más instalaciones deportivas, sigamos trabajando. Abellia más sabremos ante el municipio, con el ministro Enthalos, sigamos trabajando. Abellia smartarlo en calle, con el ministro Enthalos, sigamos trabajando Abellia Grover Lugendros, hombres con los ministros Enthalos, sigamos trabajando. Una mejor athletes nacional, con el ministro Enthalos, sigamos trabajando. La querida, mucho más que empieza en la ciudad de Campeo, porque estamos siguiendo trabajando. A la verdad del mismo, orgullosamente, judícipes del gobierno, este, ¿por qué les da a todos? Y es por eso, los tres hermanos, les pido hacer votadoras, se les da a la verdad. De la ayuda de Dios y de ustedes, y de lo mismo, de la COVID-19, aquí y de la derecha, con menos, al próximo anulante del presidente de la COVID-19. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar las paradas del diputado miembro del Comité Central de nuestro partido de la Comunicación Dominicana, Luis Enrique Espegato. De en el lado, vamos a escuchar las paradas de un hombre que desde su población soñando de este tiempo, por más de diez años, ha llegado a su opción a todo nuestro municipio Santo Domingo Oeste, y, ¿por qué no?, a toda nuestra República Dominicana, en este preciso momento, escuchamos las palabras del próximo y segundo presidente de la Comunicación Dominicana, de la Comunicación Dominicana, de la Comunicación Dominicana, de la Comunicación Dominicana, de la Comunicación Dominicana. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a nuestro honorable diputado, miembro del Comité Central de aquí de nuestra Reconcrición Número 1, al licenciado Luis Benfica Espegato. A los presidentes del Comité Intermedio, presidentes del Comité de Base, presidentes del Comunicación Dominicana, 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 de nuestro municipio de Santo Domingo Oeste, a los líderes religiólogos, a los líderes comunitarios, a los dirigentes deportivos, a todas las fuerzas vivas aquí presentes, a los amigos de la prensa, pero de manera muy especial, a lo más importante de esta gran celebración de este Día de las Madres, que son todas ustedes, bendiciones, amabaladas y amabaladas madres. No puedo dejar de meter al Dios Todopoderoso por permitirme estar aquí, celebrando por primera vez en este club calero de la circuncrición como la UNO, y debo decirle a todos ustedes, que la sorpresa me la he llevado yo, con piedras, con todos tus brazos, llenos de alegría, me han transmitido esa alegría a mí también, y quiero que ustedes me permitan autoproclamarme como hijo de antiguo de todas las comunidades de aquí. ¡Aplausos! Ustedes, maravilladas! Ustedes, Madres Cararón, Sheena de la Norma de la República, ustedes, madres queridas, ustedes son el ser comparec toward people Sicherheit, que tiene cada una de nuestras vidas, porque ustedes son el ser más especial nosotros. Ustedes son los que siempre están ahí para nosotros. Ustedes son las que no tienen hora, las que no tienen día para estar pendientes de las mínimas situaciones y un mínimo detalle que pueda pasar a cada uno de sus hijos. Y por eso, nuestra Fundación soñando despierto lleva ya nueve diez años celebrando de un regalo humilde este hermoso homenaje de celebración de cada uno de ustedes, con un gesto de agradecimiento de todo lo que ustedes hacen por cada uno de nosotros. Y más, con la vida aún, con la vida aún, con la vida de tener nuestras madres vivas, pero los que ya no tanto tienen la oportunidad de tener los amigos, de caer a quien en el cielo, a que a ellas siempre les brinda un tributo y un homenaje de Dios con la que a la tierra, siempre haciendo el bien, siempre sirviendo a los demás. Eso es lo que debemos hacer. Nosotros de los hijos agradecimos. Pero también, con los todos los que han demostrado, aquí hoy, en este club tiene a todos ustedes padres. Los que me han demostrado que es, todos los padres, en el club de los billeteros de nuestra circunstancia que es el número dos, pero también los que nos demostraron en el club de los milagres. Este mañana, este recibimiento, todos esos y abrazos que ustedes me han expresado y me han dado en el día de hoy, en el día de hoy, nos compromete a seguir trabajando de mucho mayor intensidad, de mucho mayor esfuerzo, los siete días de la semana, para que este próximo año que estemos celebrando, en el día de hoy, nos compromete a seguir trabajando de mucho mayor intensidad, y nos compromete a seguir trabajando de mucho mayor intensidad, y la verdad es que, a partir de No vamos a dejar para después, no vamos a dejar para más adelante lo que en las manos de ustedes. Esta causa se ha propuesto lograr de competir en el próximo mercado de nuestro municipio en Santo Domingo Oeste. No vamos a dejar para después, sino para adelante el próximo torneo electoral. Ustedes saben por qué, porque el momento es ahora. Ustedes saben por qué, porque nuestro municipio y nuestro hogar demandan más oportunidades de empleo. El momento es ahora, porque nuestro municipio necesita un rechazamiento participativo, un rechazamiento eficiente para los latentes, para los latentes, para los latentes, para los latentes, para los militares, para los militares, para los militares, y para los militares, para los militares, para los militares, para los militares y centros de aquí de esta discapacidad. Pero también, el momento es ahora, un rechazamiento que no nos va a salir saltando mucho más calles. El momento es ahora, porque nuestro municipio necesita mucho más eficiencia de la fábrica en el país. El momento es ahora, porque nuestro municipio necesita mucho más eficiencia de la fábrica en el país. El momento es ahora, y no es tiempo, cuanto antes. ¡A eso vamos al Ayuntamiento de Santo Domingo Este! A poner todos esos principios y valores que hay que dar a nosotros y que vamos a servir, tal y como la biotecnia, mientras que pasamos a Dios en una de sus frases, que cuando no vienen tras de mí, no sirven permitir. ¡A eso vamos a dar un momento de la vida de hoy! Y hoy estamos aquí, celebrando el Tenía de las Madres, y hoy hemos traído una entretenida de regalos de cajones, pero es muy bien también, a partir de ahora que viene, cuando estemos en el Ayuntamiento, que se denleguen nuestras propias ideas de las Madres, aquí las cosas llegarán a los pulmones. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ven a su crucero de la madre! ¡Ven a su crucero! ¡Soy a la luz y muestra! ¡Ven a su crucero! ¡Sigmas! ¡Y el vento es! ¡Ahora! ¡No te cuides! 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 ¡El momento es! ¡Ahora! ¡El momento es! ¡Ahora! ¡No hay que perder tiempo! ¡Le mire mejor! ¡A lo que sea el tiempo! ¡Juntamente al próximo y seguro alcalde! ¡Luis Alberto Tejeda! ¡Con el bienestar de todos! ¡Con el bienestar de todas! ¡Luis Alberto! ¡El próximo y seguro alcalde! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viva mamá, viva, viva mamá, viva, viva mamá, viva, viva mamá. Viva mamá, viva, viva mamá. Viva mamá, viva, viva, viva mamá. ¿Seguimos? Sí. Ahí vamos. Viva mamá. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, el diputado por nuestra circuncisión número tres, municipio Santo Domingo Este. Sigue saludando a cada una de las madres que están aquí presentes con nosotros, en la celebración del hermoso día. ¡Hola! 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 ¡ ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡Ok, nos vamos! ¡Vuelve a lograr que va a ir así de esta mañana para celebrar el día de las mares! ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vengan a todos las manos en un poco! ¡Así es! ¡Sierre! Muy bien, ahí está el próximo señor alcalde de nuestro municipio Santo Domingo Oeste saludando a cada una de las padres que están aquí presentes con nosotros para celebrar el Día de Nuestras Males Ahí está, y hoy se acepta, presente con nosotros El próximo señor alcalde de nuestro municipio Santo Domingo Oeste Saluda a cada una de las padres que están presentes con nosotros en este gran escenario Se sienta la hernia, se sienta la hernia, sujeto a esta hernia El próximo y seguro alcalde, aquí está, ¡mirenlo ahí! Ese es de nosotros, ahí está, el próximo alcalde del municipio Santo Domingo Oeste Luis Alberto Oeste Por favor, Francisco Domingo Oeste A recibir al próximo y seguro alcalde de nuestro municipio, aquí está, Domingo Valet, Francisco Domingo Oeste Ahí está la alegría, ahí está la felicidad, ahí está la capacidad Muy bien, de peleando nos vamos con el mariachi ¡Felicidades, Nepa! ¡Felicidades, Nepa! ¡Eso! Madrecita de la nariz En mi pecho yo llevo la flor Un aplauso a todas las paredes del mundo Felicidades Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, padre mío Como el tuyo Lo habré de encontrar Muchas felicidades Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando, señores, por destellas de mujer No hay golpe para exportar para los hombres Que van a tener el precio de su ser Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigo una pistola si es que quieres O comprarte una daga si prefieres Y vuelve de asesino de mujer Y como dices ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aplausos! 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 un salto sin errores, amigo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una larga si prefieres, y vuelve mi asesino de mujer. 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 Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y llorar, y llorar, y llorar. Y llora que yo me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Por miedo y sin miedo, hago siempre lo que quieres, y mis palabras te haré. No tengo, solo, no le dice yo, no a nadie que me me completa, no leserto, aquí en las mulheres. Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Por dinero y sin dinero Hago siempre lo que quieres Y sin palabras estaré Contento, trono diferente Y nadie que me comprenda Pero lo he sabido, aquí es el rey Una piedra en el camino Me enseño que mi destino Quiero rogar y rogar También me dijo el riero Que no hay que llegar primero Si no hay quien sabe llegar Con dinero y sin dinero Y no tengo trono de que yo Y nadie que me comprenda ¡Epa! ¡Para la carne! ¡Aquí es el rey! ¡Esa! ¡Felicidades! Muy bien, el aplauso, ¿dónde están los aplausos? ¡Fontas Mariachi! Muy bien, señoras y señores, madres que están presentes con nosotros en este gran escenario vamos de inmediato a darle inicio formal a esta gran actividad de celebración del Día de las Madres. En este preciso momento vamos de inmediato a poner en mano de Dios, todo poderoso, esta gran actividad. Gracias al próximo y seguro alcalde de nuestro municipio, Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejela. Gracias al señor diputado por esta circunscripción número 3, municipio Santo Domingo Este, Domingo Barret, que nos acompaña, acompañado de su distinguida esposa, la licenciada Mariela Nieves. También saludamos la presencia de nuestros precandidatos aconsejales por el Ayuntamiento Santo Domingo Este, Vitoriana Porco Real, la Vicky, que está presente con nosotros, José Díaz Botija. También saludamos la presencia de mi hermano, mi amigo, Alcidiades Rincón, precandidato también aconsejal, y cómo no, también los precandidatos, Facundo Jiménez, Félix Montero, y salutaciones especiales para mi querida amiga, asistente de nuestra senadora y próxima segura senadora, Cristina Lizardo, Rosario Marte, que también está presente con nosotros. De inmediato, pues para darle inicio formal, invocación al Altísimo, oración a Dios, los dejamos en la compañía del Pastor Chewri. Amados, que el Señor le bendiga. ¡Sí! Para las madres, que el Señor le bendiga. ¡Sí! Esta actividad importante, yo la quiero comenzar diferente a lo tradicional. Yo quisiera que nuestro próximo alcalde pase, por favor, nuestro próximo síndico pase, nuestro próximo diputado pase, por favor, nuestros próximos reidores, por favor. Vamos a poner esta actividad en manos de Dios, pero a ponerlo, levante sus manos, porque las mujeres tienen fe. ¡Sí! Las mujeres tienen fe. ¡Sí! Las mujeres tienen fe. ¡Sí! Señor, y ellos les cantaron, y vamos a presentarlo así con respeto y reverencia al Señor. Yo voy a estar leyendo la palabra del Señor en esta preciosa mañana, en Proverbios capítulo 31.10, que dice la palabra del Señor, es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Ella da a su marido bien y no mal, y su marido está totalmente confiado. ¡Amén! ¿Cómo está su marido? ¡Confiado! Y la que no tiene esposo, su esposo es Jehová. ¡Amén! ¡Amén! Gracias a ustedes, madres, nosotros hoy existimos. Así es, amén. Independientemente de que esta actividad esté así, nosotros existimos por ustedes. ¡Amén! Y el Señor por encima de todo, ama a las madres, porque ellas nos llevan en su vientre. Y todo lo que pasamos y lo que han pasado, ellas la pasan por nosotros primero, para que nosotros estemos. Un aplauso a ustedes, madres. ¡Amén! Ahora, madres, con esa fe que yo sé que ustedes tienen, cuando oran por sus hijos, quiero que leven sus manos, todo hacia acá. La Biblia dice que el Señor pone reyes y el Señor quita reyes. ¡Amén! Dios es quien elige y Dios es quien pone. ¡Amén! Y si el Señor puso en el corazón a nuestro diputado, nuestro diputado Franz Sigá, nuestro síndico Luis Alberto, y todos esos regidores, nuestros regidores, nuestro regidor, que ayer estaba de hecho de cumpleaños, y como quiera estaba afajado, con las madres, al Sibial de Rincón que está ahí, nuestro regidor Motiga, todos esos regidores, trabajando por ustedes, merecen su oración. ¡Amén! Con fe que Dios toma el control de todos, vamos a orar por ellos. ¡Amén! Que esto va a salir en todos los hogares, pero sobre todo, va a llegar al corazón de Dios. ¡Amén! Padres, en el nombre de Jesús, en esta preciosa y hermosa mañana, nosotros te presentamos a ti, Dios, en este momento, a esta actividad, pero sobre todo, Padre, dándote gracias, Señor, por este día, y por darnos la oportunidad para compartir con las madres, por cada una de estas mujeres, que por ellas hoy nosotros estamos aquí. Y darte gracias, Señor, porque tú has puesto en el corazón, Señor, de nuestro síndico, Luis Alberto, nuestro diputado Franz Sigá, nuestro regidor Alcibial de Rincón, nuestro regidor Motiga, y todo el equipo de trabajar, Señor, por este municipio que necesita tu mano, Señor. Y ellos han tomado el valor de enfrentar todos los contratiempos de la vida, para que este municipio tenga un cambio. Por eso en este momento te los presentamos. Padre, para que tu bendición esté con ellos, y tú le abras camino, y quite la mano del diablo, que quieren hallar el trabajo de ellos. Ellos son los enemigas, los que vinieron a restaurar este municipio, a levantar el ánimo a la gente que ha trabajado, y está cansado, y está agobiada. Padre, para que este municipio pueda ser un municipio más seguro, y más bendecido para todos los municipios. Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti te lo presentamos, y esperamos que tú te metas en las elecciones, y tú sigas poniéndole gracia, Padre, para que su camino pueda ser, Señor, abierto, como lo dijo el salmista David, y lámpara esa a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Señor, en el nombre de Jesús te lo presentamos. Muchas gracias, Padre, amén y amén. Un fuerte aplauso para ellos, ellos se lo merecen. Muchísimas gracias. Muy bien, la invocación al Altísimo a cargo del Pastón Cheuri, dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí presente con cada uno de ustedes, en este gran escenario donde hoy, el próximo y seguro alcalde de nuestro municipio, Santo Domingo Este, en compañía del diputado por la Circuncrición Nº 3, Domingo Barret, hacen posible el sueño de cada una de las madres que están aquí presentes con nosotros. Bien, después de que ocupen los asientos, cada una de las personalidades, cada uno de los precandidatos, nuestras autoridades, vamos de inmediato a escuchar, vamos a escuchar las palabras de bienvenida, vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo del próximo y seguro concejal de la sala capitular por el Ayuntamiento Santo Domingo Este. Escuchamos a Alcibiades Rincón. Muy buenos días a todas esas madres preciosas, a todas esas madres bellas, y a todas esas madres de la circuncrición Nº 3 del municipio Santo Domingo Este. Un fuerte aplauso para todas ellas. Quiero, en estas mis breves palabras, simplemente darles a todas la más cordial bienvenida, deseándoles que ustedes puedan recibir de todos nosotros, sus hijos y de esta sociedad, el cariño y el amor que todos ustedes merecen. Pero no solo en el Día de la Madre, sino las 24 horas del día, los 365 días del año y mientras vidas ustedes tengan. Yo quiero, en nombre del próximo alcalde de este municipio Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda, en nombre del diputado Domingo Enrique Barret, diputado de esta circuncrición Nº 3, y en nombre también de mis colegas regidores, próximos regidores, Botija, Vicky, Montero, y si hay otro por ahí que no he visto, también en nombre de todos ellos les quiero dar la más cordial bienvenida y nuestra sincera felicitación en este su día, el Día de las Madres. Buenos días. Muy bien, Madres, ¿dónde están los aplausos? Qué bien. Las palabras de bienvenida a cargo de Ancibiades Rincón. De inmediato vamos a escuchar las palabras de un hombre que desde el Congreso Nacional de la República no solamente ha representado a la circunscripción Nº 3, es un hombre que ha representado a toda la República Dominicana y hoy está respaldando las aspiraciones alcalde del próximo y seguro alcalde Luis Alberto Tejeda. Vamos a escuchar las palabras de diputado Domingo Barret, Francis Gass. ¡Muy buenos días! Muy buenos días, compañeros y compañeras. Para mí es un honor especial estar aquí presente al frente de cada uno de ustedes. Me siento sumamente orgulloso por el día de hoy porque hoy es un día especial. un mes que hay que bendecirlo porque es el mes de las madres desde el primero al 30 de mayo es un día especial. Por eso le damos gracias a Dios por todas las madres que están aquí. Gracias. Independientemente, felicitamos a nuestro amigo y hermano Luis Alberto Tejeda nuestro próximo alcalde Luis Alberto Tejeda honorable diputado precandidato alcalde y seguro alcalde del municipio Santo Domingo Oeste ¡Un aplauso, compañeras! Y un saludo en especial a aquellas mujeres pero sobre todo a todas aquellas madres principalmente que son la razón de este evento. En el día de hoy este evento se lleva a cabo por todas las mujeres que están aquí que son madres. Esta fecha para nosotros es muy especial porque la celebramos con mucha humildad y sobre todo les damos gracias a Dios y el don de poder darle vida a esa mujer que nos llevó a cada uno de nosotros en su vientre y Dios le dio la oportunidad de llevarnos nueve meses y después de los nueve meses danos amor y cariño y ternura y esa mujer nosotros le llamamos madre es un gran tesoro nosotros también somos hijos de una madre por esa y muchas otras razones queremos felicitar y recordar en medio de esta mañana con el regalo con un regalo especial que la estamos premiando porque el día de hoy nosotros somos personas que realmente somos comunitarios y por eso todos los años hacemos esta actividad para llevarle un regalo a cada madre de nuestra circuncrición nosotros valoramos a nuestro hermano Luis Alberto que lo estamos apoyando para que aquí haya un cambio para que este municipio tenga un rostro tenga una esperanza de una persona solidaria una persona comunitaria y de un diputado que desde el congreso está haciendo una labor legislativa para representar nuestra comunidad para fiscalizar aquello que realmente lo hacen mal y nosotros vamos a estar velando esos actos que realmente nos deprimen a nosotros así que señores este trabajo político es imbatible Luis Alberto en la circuncrición número 3 y Domingo Baré Francis Gas como diputado y como alcalde no hay nadie que lo supere señores y con el apoyo de cada una de estas mujeres que están aquí seguro que vamos a ser diputados y alcalde un aplauso para mi esposa Daniela y mi hija alcalde Sofía para los regidores para la prensa el equipo operativo que está haciendo un buen trabajo y para todas las madres que están aquí señores felicidades y suerte todos estos regalos son para ustedes y si hace falta más prepárense que nos vamos a adorar para cada hora de ustedes gracias que Dios les bendiga y que pasen buenos días muy bien acabamos de escuchar las palabras del diputado por la circunscripción número 3 de nuestro municipio Santo Domingo Este Domingo Baré Francis Gas bien señoras y señores en este preciso momento queremos saludar la presencia del próximo inseguro diputado por la circunscripción número 3 a favor del municipio Santo Domingo Este y sobre todo a favor de la juventud Fernando Otaño que está presente con nosotros bienvenido Fernando bien señoras y señores en este preciso momento vamos a escuchar las palabras de un hombre que por más de 10 años a través de su fundación soñando despierto ha hecho posible el sueño no solamente de las madres en su día sino el sueño de cada padre de cada hijo en cada una de sus actividades en cada vía especial ha estado ahí presente para llevar soluciones a cada uno de nuestra comunidad un hombre solidario un hombre capaz un hombre honesto y porque de verdad ahora es el preciso momento de que nosotros lo llevemos al ayuntamiento Santo Domingo Este escuchamos las palabras del próximo y seguro alcalde del municipio Santo Domingo Este Luis Alberto ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días a nuestro honorable diputado por esta circuncrición número 3 de nuestra provincia Santo Domingo el licenciado Domingo Barret como todos le conocemos y le mencionamos de cariño Francis Gas a su esposa María El Nieves a todos los precandidatos y precandidatas a regidores a regidoras precandidatos a diputados a diputadas amigos amigos de la prensa líderes comunitarios líderes religiosos a los líderes deportistas a los amigos de la prensa y de manera muy especial a lo más importante de este encuentro y de esta actividad de esta hermosa mañana que ese Dios todopoderoso nos ha premiado con este sol tan radiante y con ver cada uno de sus rostros así tan contento y alegre que son todos ustedes padres que digan ustedes son todo para nosotros por eso no puedo dejar de darle las gracias a ese Dios todopoderoso que me ha permitido en este nuevo año de esta celebración de las madres a través de nuestra fundación soñando despierto que lleva más de diez años realizando esta actividad en nuestra circuncrición número dos y que ahora este año me ha concedido la oportunidad de celebrarla aquí en esta circuncrición número tres nada más y nada menos que aquí en el club del almirante pero también en la tarde de hoy estaremos celebrando esta misma actividad a partir de las dos de la tarde en el club calero debo honestamente que yo sé que todos ustedes están felices y contentos pero quiero que ustedes sepan que yo también me siento súper feliz y que quiero que ustedes me permitan aquí en esta hermosa mañana de autoproclamarme como hijo adoptivo también de toda esta variada por esa calurosa bienvenida que me han dado todas ustedes y queremos compartir y queremos compartir con todos nuestros dirigentes con todos nuestros compañeros y compañeras con todos los precandidatos con todas las precandidatas de nuestro partido de la liberación dominicana y con nuestro honorable diputado el licenciado Domingo Barret y con todas ustedes madres queridas de que lo que estoy en este momento percibiendo y lo que está corriendo por mis venas y como veo el entusiasmo de cada una de ustedes es que ustedes tienen al próximo alcalde de nuestro municipio centro domingo oeste y lo vamos a lograr y lo vamos a hacer porque estamos trabajando con un alto nivel de motivación trabajando los siete días de la semana y ustedes saben de que no vamos a dejar para después lo que vamos a lograr en este próximo torneo electoral ustedes ustedes saben por qué porque el momento es ustedes saben por qué porque el momento es ahora para generar las verdaderas oportunidades de empleo para nuestra juventud el momento es ahora para seguir elevando nuestra cultura y nuestro deporte en nuestro municipio de San Colomingo oeste el momento es ahora porque vamos a tener un presupuesto participativo eficiente para llevar las verdaderas soluciones que necesita el almirante que necesita Villaesfuerzo que necesitan los frailes que necesita el perla que necesita en vivienda entre otros barrios y sectores de aquí de esta circuncrición número 3 el momento es ahora porque vamos a construir más parques el momento es ahora porque vamos a seguir construyendo más cancha pero lo más importante ante todo es que voy al ayuntamiento Santo Domingo oeste a seguir y darle continuidad a todo ese legado y a todas esas grandes obras que nos dejó nuestro instinto líder amigo y hermano hijo de cada una de ustedes madres querida nuestro super alcalde y extinto líder Juan de los Santos y a eso voy al ayuntamiento Santo Domingo oeste a servirles a todos ustedes tal y como lo decía siempre en una de sus frases nuestro profesor Juan Bos donde nos decía de que el que no vive para servir no sirve para vivir y a eso voy al ayuntamiento a servirles de que no si ustedes me permiten convertirme en el próximo alcalde que sé que lo voy a lograr con todos estos hombres y mujeres que me están acompañando todo esto que ustedes están viendo aquí este año están llegando por cajones pero a partir del próximo año cuando lleguemos al ayuntamiento aquí las cosas llegarán por fulgones así que vamos a trabajar a modo de tenerlo a unificarnos por esta causa por la causa de la eficiencia por la causa de la participación pero sobre todo por la causa de la solidaridad para que vuelva a lo bueno para que continúe siendo un municipio como el que nos merecemos y el que soñamos el momento es ahora y ya para el ayuntamiento que vamos ya para el ayuntamiento que vamos muchas gracias y que ya me bendiga a ustedes 292 ahí está ahí está 11.292 11.292 ¿dónde están? ¿dónde están? viene ahí viene ahí perfecto ok continuamos con otro tanque de gas tercero de 5 31.86 31.86 se llama su tanque de gas a la 1 31.86 que levanta la mano la ganadora que levanta la mano para verla está aquí con nosotros ¿dónde está? ¿dónde está? 9.83 9.83 9.83 9.83 una estufa una estufa una estufa le vamos a agregar un pollo le vamos a agregar un pollo señora le vamos a agregar un pollo vamos aquí aquí nos vamos la próxima ganadora es la que tenga el número 1 4 8 3 8 1 4 8 3 en vivo y a todo color vamos de inmediato a llamar a una dama que venga con nosotros y nos acompaña le saque 5 corchas aquí Vicky por favor ven llega por aquí mi amor 3 candidatas regidoras sin conclusión número 3 Vicky viene ahí mano limpia comenzamos con 5 corchas señoras y señores agarra la tómbola no se vaya a voltear por favor un numerito díganle usted el primerito mi hermano bueno bueno tenemos pero voy a darle un aplauso a Hansel González un aplauso por ese señor que está con nosotros apoyando la candidatura eso es bueno este número de sorpresa aquí 16 1 par de 7 no lo tiene a la cuenta de una y fuera 16 1 par de 7 lo tiene ahí lo tiene ahí ahí viene ahí viene campeón ahí viene oye como es ahí está corcha vámonos con otra ganadora con el 14 con el 14 5 97 por una colcha la colcha número 2 14 5 97 a la 1 que levante la mano la ganadora por favor es un tamaño venga por aquí una fuera y ganar de aquel lado de aquel lado vaya por favor otro numerito más por favor ok ok donde está la bulla de las mujeres ok negro lindo excusa me espera te vamos suave estamos a tiempo las mujeres están ahí están dispuestas a esperar yo quiero sentir la alegría pero sobre todo yo quiero que ustedes se muevan para que la suerte llegue ¿cuántas se dieron un bañito de hoja de pica pica con agua de ven y ven y que te detengan ahí vamos a ver levanten la mano la derecha la derecha la derecha la derecha la derecha la derecha la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda la derecha la derecha la derecha la derecha ahí nos vamos a sacudir y vamos a mover la tómbola ahora sí negro lindo continuemos tenemos otra ganadora por la tercera colcha atención atención numerito menos numerito menos 47-24 47-24 por favor a ver que levante la mano queremos saber quién es la feliz ganadora de este premio 47-24 esa señora que está ahí es usted vengan vengan ok por aquí oigan bien por aquí por favor por favor mírenos mírenos por allá todas las que se saquen un premio deben ir por allá para verificar el número continuamos con el número 6 0-3-6 60-36 a la 1 60-36 a las 2 60-36 allá viene eso ahora me gusta que cuando las mujeres se sacan que tiren un grito me gustan las mujeres que griten las que griten ok ok vamos a ver la cuarta colcha vámonos con la quinta y la última ahora con la colcha 15 652 15.652 ok alcibiades alcibiades rincón por favor sáquenme estos numeritos usted ahora muchas gracias vicky vicky mujer de experiencia mujer trabajadora que quiere llegar a la sala capitular del ayuntamiento santo domingo oeste muchas gracias vicky con que nos vamos con que nos vamos flor con que nos vamos una tostadora y dos máquinas de coser primera tostadora las sacan cibiares primera tostadora vamos con la tostadora por aquí la tenemos una tostadora para una feliz madre celebrando su día en esta circunstancia número 3 fuerte el aplauso para mi hermano que se sienta la puñita en vivo y a todo color 16 532 16 532 16.532 a ver a ver quien que lo tiene ahí está ahí está recuerden lo que le dije la mujer que no grita no le entregamos el premio continuamos 20.62 20.62 que tiene un grito doña si no me desespera 20.62 allá está ok ahí viene otra máquina de coser ok esta es la última de esta tanda en máquina de coser vámonos 15 9 perdón 15.973 15.973 15.973 15.973 quien lo tiene que más lo tiene allá está la doña fuerte el aplauso para ella Facundo por favor Facundo Jiménez donde está Facundo venga para que me saque este numerito nos vamos con dos abanicos de pedestal muévela 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 próximo y seguro próximo y seguro concejal de la sala capitular nos vamos un abanico de pedestal vamos a ver para la que tengan calor ay pero que calor ay pero que calor mano limpia el número 14.715 14.715 se lleva un abanico no puede estar ok quién es quién es la ganadora la ganadora dónde está dónde está la ganadora tienen que estar activa me gustan las mujeres activas 14.715 14.000 dónde está viene por ahí pero rapidito rapidito ahora nos vamos con dos microondas no me falta un abanico todavía no tranquilo dos microondas sí dos microondas perfecto dos microondas nos fuimos 14.741 14.741 dos tortadoras la primera no microondas negro perdón microondas microondas a ver a ver 14.741 14.741 allá viene como corriendo alguien dónde está dónde está que levanta la mano allá viene se lleva su microondas damos otro numerito más otro microondas la madre que tenga el número 17.116 17 116 a la una a ver a ver por un microondas a ver a ver quién viene levante la mano la ganadora levante la mano por favor la ganadora la ganadora si no me lo llevo yo vamos a ver 17 allá viene allá viene 116 ahora sí oye esto ahora nos vamos ¿eh? no era ese ok ok pues saquen otro saquen otro parece que no está ¿qué está pasando? ¿dónde están las mujeres? se le supende ese supende ese supende ese vamos a sacar microondas es el último ¿dónde está? ah no pero ahí no no pero así no mínimo estaba en su casa acostada mínimo en su casa no no vamos a atender los números vamos a atender los números tienen que ayudarnos tienen que estar atentos por favor por aquí ok ahora nos vamos oye esto vamos a llamar al próximo inseguro concejal por favor muchas gracias Facundo ahora llamamos a Botija mi hermano José Díaz Botija vamos a sacar como él es así gordito y lo que vamos a rifar es gordito y grande vamos a poner a Botija vamos a ver nos vamos Negrolindo con cuatro lavaloras cuatro lavaloras lavalora que tiene lavaloras vamos con la primera de cuatro cuatro lavaloras en vivo y a todo color Luis Alberto 20 a 20 en vivo y a todo color nuestro alcalde Santo Domingo Este tenme otra 14846 esa señora ahí está lavalora así mismo una modera que la van a tirando para elevar a cosichocolateada color fuerte azul hermosa modera aquí viene aquí viene otra ganadora de una lavadora por allá por allá cierva por allá otra ganadora de una lavadora 9600 9600 9600 9600 por una lavadora la número 2 de 4 a ver a ver y no quiere una lavadora no la quiere no la está no no por allí siempre por aquí por favor por aquí no pueden cruzar por encima de la tarima por favor seguimos enteramos el numerito 9600 a la una lo voy a votar si no viene no está participando 9600 hace fue dame otro ok nos vamos con este que tengo aquí aquí tenemos el número 4715 4715 4715 y se llora eso ahí viene ahí está el segundo nos vemos con la tercera lavadora tercera lavadora atención madres atento a su numerito no lo memoricen miren su numerito 1616 1616 1616 169 a la una allá viene ahí viene la señora ahí sí cuánta alegría cuánta felicidad se siente en este gran escenario gracias al próximo y seguro alcalde de nuestro municipio Santo Domingo Este Luis Alberto Tejera continuamos la próxima lavadora se la lleva la que tenga el número déme una bailadita ahí doña ven 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 eso así me gusta continuamos 4 7 7 1 4 7 7 1 allá está eso es ahí viene la próxima ganadora de esta lavadora final final de la lavadora ya hay cuatro ganadoras vamos a hacer una foto aquí vamos a llamar vamos a llamar a Luis Alberto también a Varek que venga con nosotros por favor Luis Alberto Domingo Varek Hansel por favor no pero tranquilo Hansel quédate allí quédate allí vámonos Luis Alberto Domingo Varek Hansel lo que pasa que tú vas a sacar los tickets ahora que toca ahora vamos a hacer aquí una foto para los 8 y más de mil por favor de cable Luis Alberto Tejeda así es ya lo chale también decir que tanto los diputados Luis Alberto como Domingo Varek siempre están en cada municipio de ellos visitando y dándole apoyo 100% a su gente así que en el 2020 no miren para atrás vamos a tener a Luis Alberto como el próximo alcalde 2020-2094 en vivo y a todo color ahí estamos pronto bien bonita entregándoles un doméstico celebrando este día de todas las madres dominicanas si como no tranquilo estamos en eso estamos en eso vamos bien ok vamos ahora con dos lavadoras más para que diga tu nombre a pensar en esta agonía oh y y la gente a la bomba se metió en la hora así un saludo esparmoniéndose a los ríos y humedecen de amor por mi obra y un saludo esparmoniéndose a los ríos Feliz Montero por favor próximo concejal, sala capitular Ayuntamiento Santo Domingo Este deben moverme por favor esta deben moverme los hombres los hombres Atención, atención negro Charly reiteramos el llamado a dos lavadoras que no han venido a buscarla 4771 4771, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿a dónde? ¿a dónde está? ella está aquí dice ah, está por aquí, me están señalando que está por aquí negro ella está por ahí atrás y el 4715, ¿también está aquí atrás? 4715 ok, pues de inmediato continuamos con la rifa vamos ahora el negro Charly con 5 tanques de gas 5 tanques de gas excelente así es, denme el primerito entonces Félix Jiménez precandidato a regidor Félix Montero, perdón Félix Montero precandidato a regidor ok, atento aquí atento aquí agármela ahí ya, pues este largo y se lo lleve el número 1 1 2 9 2 1 1 2 9 2 ahí está ahí está 11.292 11.292 ¿dónde está negro Charly? ¿dónde está? tiene ahí tiene ahí perfecto ok, continuamos con otro tanque de gas tercero de 5 31 86 31 86 se llama su tanque de gas a la 1 31 86 que levanta la mano la ganadora que levanta la mano para verla está aquí con nosotros ¿dónde está? ¿dónde está? allá viene en el center field y probablemente que tenemos este club deportivo y cultural lleno de bote en bote respaldando al próximo y seguro alcalde de nuestro municipio Santo Domingo Este y lo lindo es que aquí no se compran los aplausos aquí los aplausos son espontáneos espontáneos así es negro lindo así es negro lindo sonó bonito sonó bello espontáneo dale la cuenta al cuarto tanque de gas ok otro tanque de gas se lo lleva el número 1 4 7 6 8 1 4 7 6 8 allá está qué bien qué feliz me siento ahí está el cuarto tanque de gas vámonos con el último de esta tanda con los tanques de gas el quinto la ganadora es 9572 9572 se lleva otro tanque de gas a ver a ver dónde está la ganadora dónde está la ganadora dónde está mirá allá dónde es que está no la veo reiteramos el numerito 9572 ahí está ella una feliz ganadora vaya para allá mi doña ok ahora nos vamos con tres estufas de horno pero la mujer que se lleve las mujeres que se lleven esta estufa tienen el compromiso de hacerle un cocinado a mí a mí recuerden una cosa las mujeres para estar buenas solo necesitan tres condiciones periodistas no graben no graben ahí tres condiciones buena en la mano puta en la cama y serie en la calle más nada vamos a ver nos vamos con tres estufas de horno y la va a sacar el próximo y seguro diputado Fernando Taño Fernando Taño candidato a diputado así es precandidato 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 ok ¿qué tenemos que tenemos que no echarle ahora? nos vamos con tres estufas tres estufas con horno de horno así es la que se la lleve tiene que cusinar aquí está la primera ganadora una estufa con horno 9783 9783 983 9783 se lleva una lavadora 9783 una estufa una estufa una estufa le vamos a agregar un pollo le vamos a agregar un pollo señora le vamos a agregar un pollo vamos aquí aquí nos vamos la próxima ganadora era que tenga el número uno cuatro ocho tres ocho uno cuatro ocho tres ocho uno cuatro ocho tres ocho ¿dónde está? ¿dónde está? repítelo negro Charlie repítelo uno cuatro ocho tres ocho allá viene allá viene excelente ahí viene vamos con la última con la última lavadora de tres perdón estufa vámonos con la ganadora de una estufa con horno la número tres 67 69 67 señora estamos cerquita en el limito hágalo por ahí hágalo por ahí hágalo por ahí vámonos con la siguiente foto muéveme por el tránsito que ya está bien ok ok negro lindo como tú llegaste un poquito tarde estaba congestionado el tránsito era perdido hermano era perdido oiga usted no se enteró de las cosas que pasaron aquí a cada una de esas damas que están ahí se le hizo entrega de un regalo entrega sí eso como cuando tu mano está grande ahora mira cómo es dónde está el regalo la que le dieron el regalo la que le dieron el regalo míralo ahí 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 llegaron tarde aquellas eso fue lo que pasó ok ahora sí ahí está una foto entregándole sus premios a estas madres dominicanas que mañana estaremos celebrando el día de todas las madres dominicanas no tan solo el día de mañana sino por siempre porque la madre siempre es bendecida por todos nosotros y le paso felicitar a doña santa que está de fiesta de cumpleaños hoy la mamá de luis alberto nació un día como hoy un aplauso para doña santa la madre se ilustre que mañana su esposo ahí está la foto así es gracias tanto a Baré como a Luis Alberto por esta foto para el recuerdo para continuar haciendo las cosas bien ¿con qué nos vamos ahora Jamie? ¿cuántas? ok ahí sí nos vamos con un regalo gordo gordo escúchame negro yo voy a llamar no 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 tranquilo tranquilo te puede sentar Hansel usted seguro es regidor tranquilo tranquilo mira este regalo estos regalos yo quiero llamar al diputado con la anuencia de su esposa por favor que me le agarre la niña y que me lo mande para acá mándeme a Francis Gá para acá lo quiero aquí lo quiero aquí porque vamos a sacar Negrolingo un aplauso para Francis Gá que se sienta ok ahora sí señor Diego vamos a sacar dos neveras no por echarle si no como como negro ayúdame ¿dónde está la madre que no tiene nevera? bueno pues como ustedes todas no tienen nevera vamos a darle dos a dos felices marres vamos a ver Francis tiene en sus manos la suerte para la madre que va a venir a buscar una de dos neveras que tenemos y el numerito es comienza con 53 y termina en 36 53 36 se lleva una nevera a la una 5 3 36 ¿dónde está la ganadora? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? que levanta la mano por una nevera no me diga que no está aquí ¿cómo? se fue no me diga no me diga otra no chale espérate tiene que estar por ahí sí sí tiene que estar aquí sí en los centerfield allá en el right field allá atrás repito el número 53 36 53 36 a la una a las dos y se fue no 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 está aquí está aquí claro por eso te dije mínimo en el right field está ok nos vamos con otra con otra nevera ahí está nuestro hermano Vare sacando el muévelo para que ya lo vea que lo mueva ¿verdad? que mueva el amarito para ver si sale usted mi doña ahí es gracias viene el numerito por la última nevera de dos y la ganadora es comienza con 16 la última de esta tanda de esta tanda quedan muchas neveras comienza con 16 luego sigue con 5 y luego con el número 86 16.586 ¿dónde está? a la una ¿dónde está? chequen bien su numerito aquí está aquí está desde la universidad abierta para adultos guapa ay sí ese es mi colega ese estudió conmigo gracias a Francis cuando me quería ser abogado negro lindo a Francis que venga a hacer la foto Francis vamos a hacer la foto usted entregándole esta por favor señor alcalde señor alcalde me concedo la oportunidad y el placer de llamarle señor alcalde alcalde seguro de nuestro municipio de Santo Domingo luchamente luchamento de rata el otro luchamento 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 muy bien ahí está el próximo y seguro alcalde del municipio Santo Domingo Este junto al diputado que trabaja por su circunscripción número 3, Domingo Barret Francis Cass, haciendo posible el sueño de cada una de estas damas, que hoy, gracias primero a Dios, y después a ello, se llevan estas dos neveras, ahora voy a pedir que por favor, venga un hombre para que le ayude, un hombre que le ayude, que le ayude a esas damas, a un hombre, visitando y dándole apoyo 100% a su gente, así que en el 2020, no miren para atrás, vamos a tener a Luis Alberto como el próximo alcalde 2020-2024 en vivo y en todo color, ahí está la foto bien bonita entregándole tu doméstico, celebrando este día de todas las madres dominicanas si, como no, tranquilo, vamos en eso, vamos en eso vamos bien, vamos bien vamos bien las madres están contentas, las madres están felices y sobre todo lo más importante es que el próximo y seguro alcalde está aquí presente con nosotros y se siente feliz el próximo y seguro alcalde de nuestro municipio Santo Domingo Este aquí está, presente con y se siente la alegría, se siente la emoción, se siente la presencia recibimos al próximo y seguro alcalde abierta con el aplauso de ustedes Luis Alberto por lo que nos han meкопle a dar. Cada uno y seguro al final de los 3 de nuestro efecut fella lo que nos gustaala, se siente la Frankeno. El aplauso para Doña Santa y para Don Luis, compadre, es el ejemplo de seguir, es el ejemplo que hay que continuar con él, y darle apoyo 100%, y la Santa te va a dar un cumpleaños mañana, gracias a Dios que estás enamorando por el mercado, por tu fiesta y su cumpleaños, ¡Cuántos aplausos mereciendo para Luis Alberto Pérez, el hecho de Luis! Indudablemente estamos frente a un pueblo que ama, que quiere y que respeta, al próximo segundo alcalde de nuestro municipio, Santo Domingo Oeste, un paradigma a seguir, un ejemplo del pueblo dominicano, un hombre que desde su posición ha representado con altura, con honor, lo que es nuestro municipio, y hoy estamos plenamente convencidos que se convertirá en el próximo y seguro alcalde de nuestro municipio, Santo Domingo Oeste, ¡Ahí está! ¡Con su pueblo, con su gente, Luis Alberto! ¡Celebrando el grande! ¡Dónde está el aplauso para todas las madres! ¡Dominio Oeste! ¡Ahí está el abrazo del amor! ¡El abrazo de la esperanza para todas las madres! ¡Con Luis Alberto se los da a su querida madre! ¡Ese abrazo va por ustedes! ¡A todas las madres dominicanas más! ¡Esto es el cumplimiento de los dos! ¡Como siempre, con la gracia de Dios! ¡Esperando que este día llegue! ¡Para dar el cariño que se merece! ¡Todas las madres dominicanas! ¡Así que ya lo saben! ¡Ahí está el desacuerdo! ¡Felicitando a un sinnúmero de damas y de madres! ¡En este día que hemos escogido, hemos elegido! ¡Este viernes 24! ¡Para celebrar el tema de su tira! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Ahí están las madres! ¡Están presentes con nosotros para la celebración de este día tan especial! ¡El día de nuestras madres! ¡Ahí están ellas saludando! ¡Abrazando, besando a nuestro diputado! ¡Y próximo segundo alcalde del municipio! ¡Santo Domingo Oeste! ¡Un paradigma! ¡Un ejemplo a seguir por nuestro municipio! ¡Ahí está! ¡Saluda a cada una de las madres que se acercan con amor, con tendura! ¡Llegando hasta el diputado y próximo segundo alcalde! ¡Negro Lido! ¡Aquí no hay aplausos con Prado! ¡Aquí los aplausos son el contrario! ¡Santo el contrario! ¡Así es! ¡Hay que decir también que en el año 2016 se marcó la historia! ¡Se marcó la historia de este joven! ¡Querido a desnudar por su circuncisión! ¡Vengan ahí! ¡En vivo! ¡Y a mí! ¡Lluís! ¡Vengan a escuchar! ¡Lluís! ¡Saludando! ¡En vivo! ¡Y a todo! ¡Lluís! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta emoción! ¡Se siente la adolescencia de un pueblo que está dispuesto a llevar a Luis Alberto al ayuntamiento! ¡En vivo! ¡Y a todo! ¡Lluís! ¡Dónde está la bulla de las dudas! ¡Lluís! ¡Lluís! ¡Ok! ¡Ahora oigan bien! ¡Yo quiero la bulla de las mujeres que quieren que les rifemos hasta Luis Alberto! ¡Lluís! ¡Lluís! ¡No! 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 ¡Apuérdate! ¡Va a ver quién será la graciada que se lleva a Luis Alberto en esta hermosa tarde! ¡Puérdate! ¡Puérdate! ¡Puérdate la mano! ¡Puérdate! 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 ¡Cuérdate! ¡Sin duda está buena la graciada! ¡Puérdate! ¡Puérdate! la orquesta de breve va a ser su presentación formal, ¿qué falta? la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve la orquesta de breve la orquesta de breve la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación la orquesta de breve va a ser su presentación por más de 10 años, desde esa gran fundación, soñando despierto, ha hecho posible que madres, hijos y todas las personalidades de nuestro municipio Santo Domingo Oeste, en cada escenario, reciba el calor y el amor y la confraternidad de este hombre, diputado por la circunstición número 2 del municipio Santo Domingo Oeste, próximo y seguro alcalde de nuestro municipio. Escuchamos, regalando con ustedes, al próximo alcalde, Luis Alberto. ¡El Fibon y la Toro Colón! Saludar, de manera muy especial, a mi queridísima madre, que nos honra un año más con su presencia, y que mañana, sábado 25 de mayo, cumple un año más de vida. Y qué alegría tan grande, que papá Dios me permite estar con ella, aquí en el mejor lugar de todos, que es en el lugar que ustedes han permitido, y siempre han querido, desde que me concedieron la oportunidad, la oportunidad de convertirme en el diputado de cada uno de ustedes. Y que ahora, este próximo año, en febrero de 2020, sin temor a equivocarme, y con esto que ustedes me han demostrado aquí esta tarde, madres, madres, queridas, sin lugar a dudas, aquí siento hoy, con mis penas, correr, de que seré el próximo alcalde de nuestro municipio de San Juan de Luz, y que nos acompañe con su presencia. Con su presencia, a los presidentes de intermedio, a los presidentes del comité de debate, a los precandidatos, a regidores y regidoras, precandidatos, a diputadas y a diputados, y también, de manera muy especial, a todo el valioso, y distinguido, y destacado equipo de nuestra fundación Soñando Despierto, y de nuestro equipo político, que ha demostrado una vez más, que tiene la capacidad para organizar y dirigir cualquier acto y cualquier tipo de actividad. O sea, que estos hombres y mujeres son los que nos van a acompañar a mediorar y a hacer el gobierno municipal, que soñamos y nos merecemos. Amigos de la prensa, invitados especiales, a mi adorado padre también, que es Tejera, que me acompaña y me habla de su presencia, no puedo dejar que mencionarlo también, ustedes. Y a todos ustedes, que son el ser más preciado y más bonito que ha puesto Papá Dios en nuestras vidas, porque ¿qué sería de nosotros sin ustedes? Si no existieran ustedes, madres queridas, ustedes saben que tampoco nosotros existiéramos, porque ustedes son las que nos dan vida, ustedes son las que siempre nos apoyan, las que nunca tienen un no para nosotros, las que siempre tienen un sí, las que siempre están ahí pendientes de cada cosa de nosotros. y eso nosotros, como hijos de cada una de nuestras madres, y yo de manera muy especial, porque Papá Dios me ha dado el privilegio de no ser hijo ya de una sola madre, sino ser hijo de todas ustedes, porque así todos ustedes siempre nos muestran a cada lugar y a cada sitio que me corresponde ir. Es por eso que no puedo dejar ya para después lo que con cada uno de ustedes, lo que con cada una de ustedes, vamos a lograr a partir de este próximo año. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque ya nuestro municipio, Santo Domingo Oeste, tiene un alcalde de la circuncrición número 3, y también ya ha tenido un alcalde de la circuncrición número 1, pero ahora le toca a la circuncrición número 2. Y aquí está Luis Alberto, su próximo alcalde, y de la mano con ustedes. No vamos a dejar para mañana lo que justo podemos lograr en el presente. Nada más y nada menos, porque trabajaremos para que han estado en todas y todos. ¿Ustedes saben por qué? Porque el momento es... ¡Ahora! Porque necesitamos darle más oportunidades a nuestra juventud, a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros empecientes, de aquí de nuestro municipio, Santo Domingo Oeste. ¿Ustedes saben por qué? Porque el momento es... ¡Ahora! Para seguir elevando y fomentando el arte, la cultura y el deporte en nuestro municipio, Santo Domingo Oeste. ¿Ustedes saben por qué? Porque el momento es... ¡Ahora! ¿Ustedes saben por qué? Porque el momento es... ¡Ahora! Vamos a seguir trabajando por propiciar mucho más oportunidades, mucho más calidad de vida para todos los pobladores de nuestros municipios, Santo Domingo Oeste. Vamos a continuar trabajando por tener una mejor seguridad ciudadana, por tener más escuelas laborales, por construir más canchas, por construir más partes. ¡Ahora! ¿Ustedes saben por qué? ¡Porque el momento es... ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Ustedes saben por qué? ¡Porque el momento es... ¡Ahora! Vamos a seguir recuperando más escuelas laborales. Vamos a invertir nuestro presupuesto participativo de una forma más eficiente en nuestro sector de los tres brazos, en los Minasul, en los Minas Norte, en Cancillo, en Lucerna, en las Enfermeras, en los Torrancones, en fin, en todos los rincones de nuestro Santo Domingo Oeste, vamos a estar trabajando sin descanso y cumpliendo con las obras que se ganan en un concurso de un presupuesto participativo, porque no vamos a hacer lo que están, lo que no están haciendo otros. ¿De qué obras? ¿De qué deberían de ser cumplidas en el 2016 y 2017? ¿Todavía estamos en el 2019 y no se han cumplido? Entonces Luis Alberto está aquí para decirle a todos ustedes a que me acompañen, a que nos integremos a trabajar por este proyecto que es de todos, porque Luis Alberto solamente es el rostro y el nombre que representa esta causa. y quiero que todos ustedes y todas ustedes se integren a trabajar sin descanso en esta causa, que es una causa noble, que trabajará por la causa de la eficiencia, por la causa de la participación y por la causa de la solidaridad, porque voy al ayuntamiento de los santos domingos oeste, tal y no nos exenó nuestro estipo líder, vivo al estiempo, hermano y amigo Juan de los Santos, donde quieran que me encuentres, voy a darse continuidad a Pedro Pulegado, voy a darle continuidad a todas esas obras sociales que tú realizaste aquí en nuestro municipio Santo Domingo Oeste. Y eso lo vamos a lograr de la mano con todos esos hombres y mujeres que a cada lugar que me corresponde ir, ahí están conmigo, pero sobre todo siempre están de la mano con ese Dios Todopoderoso, que es el que nos va a dar la fortaleza, el discernimiento, que nos vamos a tener siempre con esta sabiduría para poder seguir trabajando y dando lo que cada uno de ustedes se merece. Así que compañeros y compañeras y adonadas madres, vamos a seguir disfrutando hoy este día tan bonito, los que tenemos todavía la oportunidad de tener a nuestras madres con nosotros, pero también los que ya no tienen la oportunidad de tenerla con ellas, a que sigan haciendo el bien, a que sigan sirviéndole a los demás, tal y como los que enseñó nuestro profesor Juan Mós, donde nos decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. y a esto vamos al ayuntamiento Santo Domingo Oeste a servirle a todos ustedes y a sufrirle a través de soluciones aquí a nuestro municipio Santo Domingo Oeste y es con ustedes que lo voy a lograr y no vamos a dejar para después lo que es ahora que vamos a lograr porque el momento es porque el momento es porque el momento es muchas gracias y que Dios me los bendiga. Sin duda, el momento es ahora, el momento es ahora. Estamos frente a donde que llegará el ayuntamiento Santo Domingo Oeste a solucionar los problemas de nuestro municipio que acabamos de escuchar la palabra de Luis Alberto. Que se sientan esos aplausos y ahí que te digo de inmediato continuamos continuamos con la rifa y con la presentación artística de este gran espectáculo. Bueno, señoras y señoras con el discurso de Luis Alberto ¡Vamos!